Aquí en Ecuador existe una gran cantidad de refugiados colombianos, pero hay un dato que se desconocía, es que la segunda población más grande de refugiados en Guayaquil es de cubanos. Entonces, conversamos con uno de ellos, que estuvo refugiado aquí en Ecuador por motivos políticos, como muchos de ellos, era el caso de Guillermo, en el se utilizó una identidad protegida para hablar de su caso. Él trabajaba como guardia de seguridad en el norte de Guayaquil, se desempeñaba, tenía trabajos ocasionales, y hablaba en el reportaje de lo difícil que era mantenerse económicamente en una situación de refugio, viviendo aquí en el país, viviendo aquí en la ciudad, sin tener un trabajo fijo. Y todo lo que había representado, todas las dificultades que había representado estar lejos de su familia, lejos de su patria, dejar a sus hijos en otro país.